Francia para mí desde pequeña siempre fue un país de inspiración para todo lo que es la gastronomía. Cuando empecé a estudiar hotelería y marketing aquí en París, uno de los cursos que a mí siempre me ha gustado y que siempre me ha interesado más fue la enología y pues Francia sí es uno de los países más increíbles a nivel de terroir y a nivel vinícola en el mundo y eso fue lo que más me ayudó y lo que más me inspiró a decidir lanzarme lo que hago hoy en día. La gastronomía francesa es influencia, yo pienso que nos ha influenciado a todas las personas que trabajamos en la gastronomía en general, yo pienso que es algo global, influencia a nivel de nuestro paladar, cómo probamos las cosas, el aprender a degustar, por ejemplo, es algo que aquí se hace muy natural. Todo eso yo lo aprendo aquí, por supuesto que lo aplico a lo que hago. Este amor que yo tengo por la enología y por los líquidos en general, ahí es donde yo me especializo ya en alcoholes. Todo el proceso de fermentación y destilación es algo que me encanta y en el 2008 hago un concurso aquí en París y gané el concurso de coctelería, de Trofé du Bar, y ahí es donde lanzo yo mi carrera ya como bartender y a trabajar los destilados. Aquí en París todo lo que era la técnica de la coctelería no existía realmente, o sea, había una técnica muy a la antigua, ¿cierto? Pero no existía la coctelería que es más precisa, más como se trabajaría la pastelería, por ejemplo. Y cuando me pongo a mirar las historias, muchos de los cocteles tradicionales que a la gente le gusta aquí, vienen de una coctelería cubana, vienen de una coctelería argentina, vienen de los cantineros, muchos clásicos de los cocteles que conocemos alrededor del mundo, pues son originarios de América Latina. París tiene algo muy especial para mí y es poder perderme en un barrio cualquiera y encontrar siempre un lugar que te vas a enamorar, una calle, un balcón, un edificio, un museo, una galería. Siempre habrá un lugar abierto, siempre habrá un lugar rico para ir a comer, siempre podrás ir con tus amigos a descubrir algo nuevo. Es una ciudad que tiene una magia que muy pocas creo que tienen en el mundo y eso es lo que más me gusta de París. Gracias por ver el video.